Soy Ani Sofía Pirateque, este evento fue muy interesante, estoy participando en el tema de la Universidad Militar Nueva Granada. Ha sido bastante interesante, invito a las personas a participar ya que dan información bastante útil y que nos puede servir en los aspectos laborales en el futuro y en nuestra carrera y en las clases actuales que vemos y veremos.